Elena 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 Eeeeee Elena Bueno chavales ya estamos en la ciudad Si te arrepientes no quieres subir la mano Elena tu andando, yo voy a dejar las mecánicas Y ya está bueno, vamos a la ciudad Hemos tenido que esperar el bus por esta Pero ya va a estar ya Y nada aquí estamos en En la escala mecánica, ¿sabes lo que decía Elena? Muy guapa se ha maquillado, habéis visto El asombrero de ojos que os ha puesto Increible, un poco de highlight Se ha echado de ese Un poco de frío aquí en esta Un poco de frío ¿Sabes por qué te dije? Porque si lo vamos haciendo, te traes el calor Toma, toma Pues chavales, vamos a subir Y cuando subamos os mando un like Como Turco Games, ya hemos reparado La gira Hemos desayunado Y estamos ahí, bueno pues este callejón tan bonito Que bonito es Toledo Lo he escuchado cada vez más Parece que está en perspectiva Pues si chicos Pero bueno, esto significa que tendréis vídeo Bueno, a ver Todo depende de como Como lo vea yo, ¿no? No, no, bueno, realmente lo voy a editar en cuanto llegue a Madrid Va a ser rápido y sencillo Va a ser rápido y sencillo Y sencillo, ¿no has hecho un... ¿Cómo así? Bueno, cuando enseñas tu habitación Un room tour Luego salimos uno Luego salimos uno desde la entrada hasta el... Bueno, no es grande cosa, es grande y tal Pero bueno, una cama estadiosa Esa es una de las cuatro estrellas, oye Con vistas a... a todos todos O sea que... bueno Pero bueno, vamos a que andamios Ahora una musiquita épica Esa es la que no se había escuchado A lo mejor se ha escuchado, da igual, ¿no? Ha sido un sapo ahora Acabamos de estar en una exposición del Moro ¿Qué tal? Me ha combinado la exposición del Moro Es muy bonito, no? Me gusta más que la exposición Sí Sí, es un arte, los arcos y todo eso, ¿no? ¡Lástica! ¿Quieres que vayamos a la locura? Pues no sé, bueno Vamos a ver En el Sol es una casa, no sé, ¿no? Sí, he estado, he estado hace unos años Pero bueno, así ¿Has estado tú en el Capricho Gaudí? ¿En Asturias? En el Capricho Gaudí, no Pero mira, un incendio, Julio Bueno, pues es increíble, es la casa de ellos ¿Sí? Es la que me han pasado tu... Ah, sí, la de tu padre Sí, bueno Chicos, tienes que ir al Capricho de Gaudí, ¿no? De Gaudí En Asturias Bueno, vamos a ver Greco Hemos pasado a las cuevas de Greco Una gran finca, bueno, que tenía Greco en su época Pues se llamaba Gregorio ¿De Linclan? ¿De Linclan? ¿De Linclan? De Linclan De Linclan Pues tenía una gran finca con muchas cuevas Y bueno, tiene hasta... Esta no era de los Greco No, no de Greco Lo dice Greco Lo dice Greco, ya, bueno Pero el propietario era Linclan este Sí Si Pues eso ¿Estabas en alto? ¿Nel? ¿Dónde estabas? En alto En alto Qué chulada de casa, ¿eh? Pues nada, esto es la casa de Greco, chicos Muy bonita Preciosa Sí, no, te hablo contra él Ya, bueno, esto es un jardín Pero bueno Que muy bonita Muy bonita es, ¿no? Sí Preciosa Preciosa Sorprenda Y muy bonita Una chica de la plaza Y una de Greco Un poquito Un poquito Para escoger las obras Y lo queones No, así de algo son chicos Aguaí Qué bonita Este símbolo de ejemplar pertenece a la biblioteca personal de Greco Fue llegado por sonido de la vida Como rubias Como bien conocedor de la lengua periola Las anotaciones héroes que se atribuyen a este libro de aquí. Mi libro. Yo no he pedido. ¿Estás siendo un éxito? Esto es como la cronología, ¿sabes? Estás siendo los reyes. Aquí tenemos lo que falta. Lo que parece la gatoria de arte, ¿no? Sí, son sobranas. Es esta de la granita. Buenos días, chicos. Este es el greco. Bueno, este también. Este no es el greco. Tío, este es el salvador. Este es el salte. Ya sé, ya sé que es broma. No, no es broma. Sí, tío, que pone el greco. Se corta aquí, ¿no? Sí, aquí arriba. Se corta, pues luego lo corta. Bueno, esto es una recreación de una librería de la biblioteca de los coreanos. Vamos a observarlo. Estos son tres obras suyas. Estos son tres obras suyas. Estos son tres obras suyas. Aquí tenemos un patria. ¿Por qué? ¿Una de dos patria interiores? Es que es una casa, una casaza, con un montón de discurso. Y, por ejemplo, Elena y yo hemos venido gratis. Casualmente. De hecho. No hemos venido gratis. Aquí vamos a ver una copia anónima de San Basilio. Un pederasto entre muchos. Este es San Francisco y la hermana León. Bueno, me siento que tomes más. Bueno, chicos, acabamos de salir de la casa. Este es un otro jardín más que es precioso. Elena apoderándose a mi canal, lo demás. Bueno, ya esto se ve a venir. Si esto llega algún día en vlog, lo siento por grabar tan mal. Porque es que seguramente que lo está haciendo de culo. Sí, porque esta vez me he visto la cámara arriba para saber lo que se ve. El cuadro este. Pero bueno, se intenta. Yo lo siento. Se aprecia su duro trabajador. Tú vas así por la calle, ¿no? No, no, no. Es normal, así. Así que se va desblocado el hombro, ¿sabes? Tengo que ir a la calle unos días. Hazme, vamos a ver. Bueno. ¿Algún saludo a algún seguidor especial? ¿Alguien? No. ¿Algún paro a nadie? No. ¿Algún se me ha desensabido? A Lucía. ¿Algún? 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 Ah, Lucía. Siempre hablamos de tomar el Oreo un encanto. Lucía, a ver si quedamos algún día. Para ir al Oreo 200. Pues sí. Cierto. Ahora vamos a ver la única parte... Si me cansa el brazo, perdón. La única parte que nos queda, que es el taller, si mal no me queda. Por ahí, ¿no? Sí. Pues nada, chicos. Ya nos vamos del taller. Vamos a subir hacia arriba, chicos. ¿Cuál es que se conserva el calor dentro? ¿Cómo podemos observar? Bueno. No, vosotros no podéis observar el calor. Bueno, aquí tenemos las buenas vistas, este espacio. Otras más. ¿Cómo podéis ver? Estaba observando a las niñas desde el balcón. Mira, aquí estamos. Entra, entra. ¿Has visto la puerta? Gracias. Bueno chicos, ahora acabamos de terminar de comer, ahora vamos a dormir la siesta. Elena se ha tirado de una tirolina, la cual acabamos de pasar, y me doy cuenta de que no está grabando, no nos ha tirado realmente, pero bueno. Y bueno, ahí está. ¿Qué pasa ahora? Eh, no, no, ¿por qué? Vamos a subir ya andando. Chicos, like si queréis que andemos, y la gente les está dando like. Parecía que iba a subir andando, pero no, va a dar la vez el peatón pulse. Y ya está. Pues nada, ahora dormimos la siesta, y pues nada, poco más chicos, no sé, no sé cómo montáis. Yo veo pues aquí un día más. Pues resinaos por los pendientes de la madre de Santi, y por el chollómetro, por favor, hago un play, que me toque algo, una camarita guapa. Buenas gente aquí de YouTube, ya hemos jugado un goop para venir a cenar. Estamos en la plaza de siempre de Toledo, que la acabamos de encontrar ahora hace un poco de toco de over, en Toledo, os recomiendo venir por aquí. Uy va, me desvío. Y pues nada, que buena pasta de mí y todo eso. Y nada, pues ahora vamos a coger la cenita y nos le damos a lo que hay. Al McDonald's. Pues chale, ya hemos pillado la comidita. La cenita Torto Game, y ahora vamos a... Un saludito a Rubén García, que luego dice que no le nombro en los vídeos. A Rubén García, Rubén García, Rubén García. Y me ha hecho un vídeo en especial, o sea, no me ha nombrado. Es un vídeo, para que luego diga Rubén, este te lo voy a mandar, de hecho a ti por WhatsApp, mientras estés en el camión. Esto te voy a pasar, o sea que nada. Te quiero. Mucho alex, hasta aquí el vídeo. En este puente. Y nada. Se han desecho diez de la mañana. Y luego vamos ya a Madrid. Y que me voy a la Warner. Que te salga de la Warner. Otras tres grandes mayores. Sí, tenéis que estar. O sea que bueno. Pues nada. Yo te quería dar la gracia. ¿Por qué? Fue casi un pan de muy bonita. Oh, yo también. Ahí la leña de que os doy las gracias. Y pues no, chavales. Venga, ¿algo que decir? Que os suscribáis. Soy Torto Games. Tarde el like. Tarde el like. Tarde el like.